Y viejos, mujeres Bueno Yo también lo entiendo Pero al menos ponen gente, oye Que quieras que no A ver si es que es un juego En una misma habitación Hay dos personas que son iguales A ver No es por nada Pero... Que vengáis ¿De dónde? Pues que sigo Mierda Tengo que darle al alto Ahora si, te sigo Madre mía Que cocaína malo esto Oja Ya está, vamos a seguir esta mujer La persona no tiene que ir ni a donde la va a llevar Pero bueno Ya estoy A ver si está en la barricada Ah, que está en la barricada ¿Va a hacer la de la barricada o qué? Por eso me ha salido No No Vamos a molirlo, ¿sabes? No No Tú llérenme Tú confía en mí ¿Dónde estás? No confía en la pija Tengo que darle a Shagil Shagil No puedo Pero cuando eso entra en el campamento Que... La ubicación del capitán La ubicación del capitán no permite salir, pues, ¿no? Cuando salga del campamento, eso, ¿eh? Me dejan salir, por favor ¿Dónde estás? Escucha No Estás aquí Oh, my God Oh, my God Para salir aquí ¡Ah! Ah, es que sigue, me sale pa' curarte Bueno, hasta luego Ah, va ¿Dónde estás? Se fue a la pija ¿Fumi? O a chupar pija una vez ¿Venís para acá? ¿Para dónde para acá? Eh, ¿dónde estoy yo? Seguidme ¿Y dónde estás tú? Fuera de la barricada ¿Fuera? ¿Y por qué te sales? ¿Por qué ya me tengo que salir? Pues acabas de entrar Ya ha entrado para que me den la misión Me den los puntos Y luego salgo para ir a hacer la barricada Estoy fuera ¿Dónde estás tú? ¿Me habéis seguido? ¿Estás me seguido? Es que no puedo O sea, no puedo seguirte No sé dónde estás Y no me deja ir Siguiendote Te has metido en el modo este Directamente, ¿verdad? No, he ido desde equipo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Claro Ya no He jajajaja He jajaja Y no te has dejado ¿De acuerdo? Eeeh... ... ... A ver... ... ... ... ¿Tú estás haciendo ahora mismo? La barricada ¿O la misión de barricada? ¡Una misión de barricada! ¡No me tengo nada! Vale, estás quieta en un sitio que no te sientes muy segura, ¿verdad? No lo sé. He marcado el lugar. Uf, esto es más apañado. Sí, le ha dado el equipo. Eloy, ven para acá. ¿A dónde? ¿Para la ciudad? Ah, mírala. Hola. Claro, es que si tú le hablas con este hombre es para entrar. Solo para entrar. Claro. Claro. Pero tienes que darle equipo. Es que la ha dado, pero es que no nos ha salido la notificación a nadie. Por eso te estoy diciendo que vengas, porque creo que tenemos que estar aquí con ella. Ah, vale, voy. Entonces voy, voy. A ver. Ciudad perdida. Aquí. Acentamiento. Acampamento de Barregado. Ahí. 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 ¿Dónde estamos, eh? Venga, ahora sí. Me sigo otra vez, me quemo. F. Y ahora le doy a Equipo. G. Vale, F, Equipo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hace nada? ¿Qué te sale? Le doy a Equipo. Y no hace nada. ¡Ve para allá! Dale a ir. ¡Voy! Punto de control oeste. Vale. Al punto... Oeste, has dicho, ¿no? Sí. Vale, vamos allá. Es que aquí no hay amigos. Claro, aquí puedo pegar. Aquí nos podemos pagar los tíos entre nosotros. Creo, ¿no? Espérate que estamos en modo defensa, cariño. No puedes hacer nada a nadie. No sé. A mí, por lo que me ha dicho, para esta misión necesito de una a cuatro personas. ¿Puedo pegar también? No. No, aquí entre nosotros no vale. ¿Pero soy médico, güey? Vamos aquí a la caja de aquí a la izquierda. Sí. Este es el más fácil, además. Me acuerdo yo, la primera vez que vine aquí, tío. A mí me fundieron. Ahora les fundo ya a ellos, ¿no? Sí, un poco esa es la... Es el sentimiento, claro. ¡Pórete! ¡Holla! ¡Coño! ¡No! ¿Qué? ¿No me sumó algún otro? ¡Sí, ahora. No me sumó el otro. No me sumó el otro. ¡Inc ¿Tú estás aventurando tú mucho, no? No sé de qué estoy hablando. Una build, si no lo quieres tú, lo... Ah, no, vale, está bloqueando. ¿Esto es solo para una persona? No, esto es para poco. Esto es lo que te dije, que esto es la caja de... Uh, con tacos y que guay. Vente con papa. Vale. ¿Y esto? Caja de seguridad fina, pues para mí también. Y posiblemente el otro también tenga una. ¿Verdad? Eh... Vale, tengo que ir a cualquier heliport. Sí, tenemos uno justo enfrente. Vale. Es que esa es una misión de segundo, ¿no? El tutorial de estas. A ver... Un momento, pate, que aquí hay otra caja. O sea, todo esto está lleno de cajas. Todo, todo, todo. Plan... ¿Por qué me marca todavía como está vivo? No es de coño. Es rebuscar por toda la zona. Bueno, aquí hay caja... Pero no es una caja pequeña tampoco. A ver si está... Ah, no coño, a ver si está. A ver si está. Ahora subo. Un poquito más un poco de lagueado, ¿no? ¿Eh? No. ¿Sólo soy yo? ¿Quién? ¿Quién? No, no, no. Me quiero cambiar. No, no. Comí. ¿Eh? Venite para acá, que aquí hay una caja fina. Voy. Bueno, que no sean más rápido. Me sirve, güey. Y luego... Vale. Quédate quieto. Vale. Que no, que somos equipos. No, es que me cambian modo de combate. Ah. Si querés. Vale, pues... Ahora mi va todo lo que me encuentre me lo fundo, ¿eh? Vale, vamos. Me he ido el ir a la puerta de Kirante. Vale, pues esto en verdad con tiempo es una renta. Eh, claro. Ahora esto como en... ¿Cómo os deslizáis así, tío? Es una habilidad que no se tiene. No sé, es que lo peor es que la tengo, pero... La C. Corre o si va a hacer. Ah, la C. Ah, la C. Si. 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 Si tienes la vida entera, cabrón. Rabures. Que guapo. Que guapo, güey. Te has muerto. Pues claro, la cosa es esa, o sea, os juro a vosotros pero también me juro yo. Dos por uno. Y creo... Mira que desbloqueado. Que solo fueses tú. No, ya igual. Aquí ya acabo desbloqueado ahora, joder. Todos, todos, nosotros. ¡Baja, baja! Ahí está, wey. Y se dan todas las cajas, ¿no? Chilo, que luego hay que traer a alguien tuyo, ¿no? Vale. Pues vamos a quedarnos aquí, por si acaso. Chilo, que esto la pueden quitar, ¿no? Eh, no lo tengo claro, pero tampoco quiero comprolarlo. No, nada, yo tampoco. Porque ni siquiera las cajitas son tanto interesantes. Chilo, estoy viendo los pedis encima. Tengo un camarón. Tengo un camarón. Mira, lo he encontrado. Lo he encontrado. Se va haciendo. Yuy. No, que la he hecho, wey. Ya, wey. Ah, vale. Pues a la C, wey. Ya hemos luchado como quince veces. Que ya, wey. Pero que digo que la he hecho por fin, wey. Ah, vale, wey. Ya están perdidos encima. Hala, ahora sí. Hámonos a la pierda. Hala, ahora sí. Hala, ahora. Hala, que tienes que hacer tu pariño, porque yo me toqué ir a la misma. En este sitio. ¿Eh? Mi misión como tal es irme. Claro. Porque tú has hecho la misión, que es la primera misión de aquí, ¿no? Supongo. No, wey. Ellos no he hecho nada, yo tampoco. No he hecho ninguna pija. Ah. Yo la primera vez, bueno, la segunda vez que entro, pero la primera vez como si no hubiese entrado, porque me partieron en el humo. Claro, pues ahora lo que tienes que hacer es irte por una vuelta, pues te sigo. Claro, wey. Se nos quedó y te lo vi a esa mujer, wey. Pues seguramente está haciendo la misma misión. No, ya no tengo nada que hacer. Ah, pues síguenos, wey. Acá. Vale. Pues por ejemplo, esto es farmeable. Lo de ahí dentro. Ah, o sea, ahora tengo que ir al campamento. Sí, sígueme. Que yo la primera vez que hice la misión también me rayé. Claro, me salía adentro, tío. No estás aún en estado pacífico. Ah, vale. Claro. A ver. Estoy llegando, vale, que tengo que cambiarme el pasivo. No, no. Te voy a ir. Esa es que es aquí atrás. Verá ahí. Evocación. Gracias. Plan de batalla. Te han ido a punto. Sí. Pues no, pues ya está, ¿no? ¿Tú no? No. ¿Tú no? No. ¿Y qué pero es? ¿Qué le falta? Pues como que no me lo ha contado. ¿Has contado de qué? No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pues no... Entramos otra vez, ya que tú, ¿no? Y ganamos cosas con eso. Sí, lo que no sé es... ¿Qué ganamos? No. No. Algo más. A ver. A ver. Yo, es que me acabo de descuadrar. A mí me hubiera ese momento que me voy a ir a comer. Vale. ¿Dónde? Yo también. Yo también, güey. Yo también, güey. ¡Cállelo, güey! ¡Cállelo, güey! ¡Cállelo, güey! Vamos a comer. Claro, lo de dices así, güey. ¡Ah, güey! ¡Saleos de ahí, pelotillas! Claro, claro, se me olvidaba, se me olvidaba, perdón. Lo de dices por tiempo limitado, ir a comer. Pues por la puerta principal, cariño. Bueno, güey. ¿Dónde pone salir de la barcada? Pues ahí. No sé, en plan. Pero es que quería ver el almacén, el cual no se sonaba. No, ¿sabes? En el almacén le puedes guardar tu cosa, pero... Va a dar de algo que abuelas. Y la con Mel. Cuando vayas a comer, recuerda no tocar nada. Sí. Si no, posiblemente no comas. Echarse o echarse. Ahora ya comí. No os olvidéis que la chica de aquí al lado también comprarle comida generosa para generar cosas para el campamento. ¿Vay? ¿Qué has hecho? Yo la apuñalo. Hala, ya he completado la esta. No te preocupes. Está completando misiones y esa es una de las misiones. Sí. Ataque en la isla de radiación. Todo el campamento que es este. Ir a la isla de radiación. Vamos a ir, chavales. Chicos, chicos, tengo... Tengo entrega en mi este. ¿En qué? En mi casa. ¿Tengo de suministros? Sí, para vosotros. ¡Ah! No, fíjate. Me voy a ir a la isla de radiación. Equipo, sobres. Arriba, está con nosotros luego. Sí. Y ya estoy con ella. Abres. Entra con acá. Si le dabas a seguir, te llevaba a donde estaba ella. Ya, le voy a saltar, pues. Bueno, me sirven estas cositas, claro. Gracias, güey. Lo que yo no entiendo es, cuando me voy al tema del campamento, me voy a integrantes. Vale, ahora... Es que antes, en... a mi suegra no salía como... como integrantes. O sea, no salía como integrantes. Si no salía... otra cosa. Vale, yo lo que no entiendo es... ¿Esto sale aleatorio? ¿O sale por algo? No sé. Es que todavía no ha aleatorio, ¿no? Si sale por algo, no lo he descubierto todavía. Que te vas a terminar esto, güey. Que te vas a terminar esto, güey. Que te vas a terminar esto, güey. Te vas a terminar esto, güey. Es que es un huevo, tío. ¿Eh? Que voy a hacer lo de los suministros, güey. Sí, sí, sí. Ya, ya no necesito ayuda con los funciones. Tranquiles. Yo también voy a hacer lo mismo que tú, güey. Pues vamos, güey. Creo que hice algo, pero... no del todo. No he estado nada. Y así marcharon de la manito. Unidos por el destino. Pues volvido. ¿Cómo? ¿Qué? Lo que hay que añadir. Lo estoy donando. Lo necesito horquillas del lago del sol. Lo estoy muy mirando. Ni tu tres tres dólares. Yo sabes lo que voy a hacer. Voy al campamento. Dono todo. Ya vuelvo. Y tiene ruta más rollo. Lo tengo que estar con ellos, güey. Orquela. Claro, porque... Si voy adentro de mi campamento... ¿Ves? Menos... El orégano de la bahía. Porque eso... Lo han echado posta. Para que no puedas... ¿Farmártelo de repente? Esto es en la bahía Arroyo de Plata A mi me da igual tengo Nintendo ni la orquídea del lago Arroyo de Plata